¿Dónde están los responsables de los 24.000 millones que han desaparecido? Soy Nayoflauta, soy jubilado y hemos venido a protestar contra el escándalo que se pretende hacer en este país dándole 24.000 millones para rescatar un banco, 24.000 millones de euros a un banco cuando los responsables no se les investiga, no se les piden responsabilidades y se van incluso con indemnizaciones de jubilación de 14 millones de euros. Cuando nuestros hijos y nuestros nietos están viviendo de nuestras pobres pensiones. ¡Culpables! ¡Culpables! Volvemos atrás, volvemos a gozar nuestro cuenta de este paso. Y yo vengo a protestar porque ya lo he dicho, nuestros hijos no pueden por miedo a que los despidan. Nuestros nietos y nuestros hijos no tienen trabajo, lo tienen muy precario, nuestros nietos lo van a tener peor. Luchamos con que nuestros hijos y nuestros nietos tengan mejor vida de lo que la que tienen. Pues nosotros no van a poder porque tenemos tiempo, no solamente en Valencia, sino en toda España. Hoy se está realizando este mismo acto en las oficinas de Banquia. Vamos a seguir protestando y no pararemos hasta que no se exija responsabilidades a aquellos que nos han llevado a este desastre.